Inmediato con la información para ustedes, les comentamos que padres de familia de una escuela fiscal en el norte de Guayaquil se llevaron una mañana de susto al conocer que al plantel ingresó desesperado un hombre que era perseguido por dos sicarios. Vamos a ver los detalles de esa nota y luego comentamos. Ya se encontraban en su horario habitual de clases. De pronto, esa rutina fue interrumpida por la presencia de un hombre que ingresó violentamente al plantel y cerró la puerta de manera brusca. Podemos pensar que se trata de un amedrentamiento porque refieren que existieron unas personas que una de ellas se encontraba armada. La otra persona pues obviamente sale en precipitada carrera y logra ingresar, por resguardar su integridad, logra ingresar a este plantel. Ocurrió en una escuela fiscal situada en la cooperativa Pancho Jacome en el norte de Guayaquil. El asustado hombre es también un padre de familia en la misma institución. Asegura que caminaba por ese sector cuando notó que dos sujetos armados se acercaron a él y que supuestamente pretendieron disparar en su contra. Otros representantes legales al enterarse de la situación acudieron preocupados a retirar a sus niños. Todo tranquilo, están de salvaje con normalidad las clases. Pues obviamente que sí, los padres de familia pues sí se alteraron un poco por el temor, por el susto, pero ya todo está en calma al momento. Hubo quienes incluso comentaron que los presuntos sicarios habrían disparado hacia el interior del plantel, pero esa idea fue descartada por la Policía Nacional. Pero sí hay que recalcar que no hubieron ningunos disparos aquí en el sector. Finalmente el afectado declaró ante los uniformados que podría tratarse de sujetos con quienes ya mantuvo conflictos anteriormente. Y él nos manifiesta de que en días anteriores había tenido una discusión con otro individuo y él asume de que este posible amenazo, amedrentamiento es por esa discusión que había tenido en días anteriores. El día de ayer fue un día bastante violento, mañana, tarde y noche en el puerto principal sobre todo. Bueno, recordemos que ese padre de familia que pertenece a su hijo a esa institución iba caminando, pero al darse cuenta que lo venían persiguiendo dos tipos armados. O sea, para mí hay algo por ahí que no cuadra, porque ¿por qué tiene que buscarle a este padre de familia? Él se mete asustado a la escuela, cierran la puerta y por eso no cometen en este caso el ilícito que habría sido quitarle la vida a este ciudadano. Pero vamos más allá de que, bueno, afortunadamente no le hicieron ningún tipo de daño. Tú sabes el peligro que corrían no solamente el padre, la criatura, sino los estudiantes, los profesores, la institución en sí, como estaba en este caso a merced. Porque si la puerta se hubiese quedado abierta, yo te aseguro, y no lo digo por querer pensar mal o por querer atemorizar, es por lo que ha sucedido. Yo te aseguro que ellos entraban como Pedro por su casa y Dios no quiere hubiese terminado de la peor manera. Pero hay que poner las barbas en remojo y los padres de familia también, imagínate, el ciudadano de bien común, el cristiano de bien como este padre de familia, ir a dejar a su hijo a la escuela y que tal vez por robarle quieran pegarle un tiro porque ha pasado. O sea, realmente no hay cómo. Antes porque nuestros hijos iban solos y ahora que los acompañamos, vamos a pie, los dejamos en la puerta del colegio, hay otro tipo de peligros. O sea, la situación realmente es terrible. Todas las instituciones públicas son sometidas, hacen lo que se les da la gana. O sea, ya en ningún lugar, ya estamos clarísimos eso, hace tiempo que ningún lugar es tranquilo en la ciudad ni en el país. La situación es realmente alarmante. ¿Por qué? Porque incluso sabemos que muchas instituciones educativas son parte de este plan de escuelas seguras. Habría que ver si esta también está dentro de ese plan de escuelas seguras, pero en todo caso para que haya un policía hipereple. Pero en todo caso terrible, esa situación que vivieron absolutamente todos, personas que no tienen nada que ver en el asunto, alumnos, profesores, inspectores, padres de familia, pasan en ese momento por ahí. Si realmente lanzaban ahí tiros, si empezaban a disparar, ¿cuáles hubieran sido las consecuencias? Hubieran sido terribles si no mataban a alguien, quedaban heridos, quién sabe cuadraplégicos, qué hubiera pasado. O sea, es algo de preocupar y si este señor, como dice, ha tenido lamentablemente amenazas, él tiene que pedir custodia, tiene que ver la manera como salvaguardar su propia vida y la de su hijo, porque indican que es padre de familia también del establecimiento educativo. Entonces hay que denunciar definitivamente para que la policía haga su trabajo. Y ojalá existan cámaras ahí en alrededor de este establecimiento educativo fiscal ubicado en el norte de Guayaquil para pues determinar quién era esta persona, cómo fue, desde dónde lo seguían, qué pasó. Y si él tiene sospechas de quién es definitivamente, o sea, ya asiente definitivamente la denuncia indicando cuál es la persona que la amenazó, porque esto no puede quedar así. Porque si está amenazado, tú sabes en qué termina esto. Tarde o temprano lo buscan y lamentablemente van a acabar con su vida. Entonces tiene que poner la denuncia y la policía se maneja de manera reservada en este asunto. Pero tú te imaginas el pánico de toda esa comunidad educativa y de los moradores del sector. Hay que hacer algo por el bienestar de todos, sobre todo de las criaturas, de los niños, que han sido también víctimas inocentes de sicariato. No, y lo peor de todo también es el hecho de que tú no sabes hoy en día quién está armado hasta los dientes y anda oriundo caminando en mochila, en motocicleta, en carro de bajo, vuelta a gama. O sea, realmente la situación es inquietante porque tú no sabes quién es quién. Esto es más o menos como la pandemia. Cuando el COVID vino, tú no sabías quién tenía y quién no y no te acercabas por lo mismo. Acá pasa igual. Tú no sabes quién está metido en cosas torcidas, en cosas chuecas. Y tal vez te juntaste, la viste en la esquina, lo saludaste y resulta que también te tacharon de que eras igual. Te dieron tiro y terminaste muriéndote y de forma ingenua por no saber. No podemos confiarnos en nadie. No, 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 no. Dicen, hay un dicho que dice que no confíes ni siquiera en tu propia sombra. Y en este momento que estamos viviendo una situación tan apremiante, no sabemos definitivamente, o sea, te ponemos buena cara, pero tú no sabes con qué persona estás conversando. Procederes delictivos no sabemos. Pero entonces que nos aislamos de la sociedad. No nos aislemos, pero tomemos las reservas. Mira, yo recuerdo algo que mi abuela y mi madre siempre me han repetido durante muchos años en mi infancia. Si usted no tiene nada que hacer, quédese en su casa, póngase a ordenar, póngase a limpiarse. Ya trabajó y tiene día libre, haga lo que tenga que hacer. Pero la ñañería solo trae chismes, cuento y enredo. Gracias.